Buenas tardes, sean todos bienvenidos al webinar de la tarde de hoy. Mi nombre es Adela Vázquez y les doy la bienvenida por parte del equipo Acrópolis Capacitaciones. Para nosotros es un infinito placer presentar este tema. Es muy bonito y la licenciada Tatiana Vázquez, que es la expositora de la tarde de hoy, es una persona muy capacitada y estamos muy orgullosos en Acrópolis Capacitaciones de contar con la licenciada Tatiana Vázquez dentro del grupo de nuestros expositores. Hoy ella nos va a hablar sobre edificando el cerebro de un niño a través de la estimulación temprana. Pero yo quiero hablarles un poquito de ella para que la conozcan. Tiene experiencia como terapeuta físico y tiene más de 15 años trabajando neuropediátrico. Ella es especialista en neuropediatría y estimulación temprana, certificada Aqua Baby y Aqua Kids. Es fundadora y propietaria de la clínica VANA. Con ustedes y sin más preámbulos, la licenciada Tatiana Vázquez. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Es un gusto para mí poder compartir con ustedes en esta tarde y sobre todo hablar de un tema tan interesante y que nos ha traído repercusiones a nivel mundial porque se ha convertido en una moda. Entonces, más que una moda, necesita una teoría y una base científica para poderse desarrollar de la mejor forma posible. Entonces, me siento muy honrada de la invitación de Acrópolis. Sé que hacen elecciones entre los mejores y las mejores ponencias que existen, pero también me siento muy honrada no solo de haber sido elegida, sino de saber que fui elegida por ustedes. Entonces, es un gusto para mí poderles compartir en esta tarde y que compartamos no solo mi conocimiento, sino que las dudas que tengan en el momento que vayamos a formular o a recibir las preguntas las podamos evacuar y compartir cualquier tipo de experiencia porque todos aprendemos todos los días un poquito más. Para nosotros es un honor contar con ustedes. Su trabajo es hermoso y pues somos admiradores de lo que hemos visto, que es su trabajo, licenciada Tatiana. Así que sin más preámbulos, la dejo entonces con todos los espectadores. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Muchísimas gracias, Adela. Bueno, primero que todo, queridos compañeros, en esta tarde vamos a hacer una pronunciación importante acerca de qué es la estimulación temprana. Bueno, antes de enfocarnos en una presentación, como mi trabajo siempre es tan visual, mi trabajo es siempre expuesto para que sea llamativo o para que pueda pronunciarse en atención a la población neuropediátrica infantil, vamos a definir que la estimulación temprana es una serie de técnicas en donde podemos utilizar varios conceptos que han sido preconcebidos a lo largo de nuestra historia de el desarrollo educativo y el desarrollo psicomotor, porque la estimulación temprana incluye una gama muy importante, la gama expositora de la parte educativa y de la parte psicomotriz. Por ende, los profesionales que se dedican a esta rama necesitamos entender que debemos de exponer a los niños a una edificación y a una construcción de su sistema nervioso central como tal. Si no tenemos claro el hecho de que estamos construyendo diferentes áreas, área frontal, área parietal, área occipital, áreas específicas que generan respuestas ante los estímulos, creamos tipos de estimulaciones desordenadas. Y si creamos una estimulación desordenada en los niños, sea un niño abordado en sus primeros días de nacimiento, sea un niño abordado al primer mes, segundo, tercer, cuarto mes gestacional, antes de su primer año de vida o por recomendación antes de los tres años de vida, se busca que se geste la estimulación temprana para tomar el desarrollo precisamente cerebral antes de que nos haya alcanzado el pico mayoritario de desarrollo nuestro sistema nervioso central. Entonces cuando configuramos la estimulación temprana no podemos pensar que estamos configurando ni jueguitos, ni canciones que son elementos que se utilizan, ni juguetes, no. Estamos ayudando a edificar el sistema nervioso central de un niño que en algún momento va a ser adulto y que como adulto va a requerir destrezas en su área cognitiva, llámese inteligencia, numérica, raciocinio, capacidad de entendimiento, resolución de problemas, llámese área motis gruesa, capacidad para brincar, para saltar, y en un futuro, aunque a veces lo veamos muy lejano, buenos, malos conductores de automóviles con buena distribución o capacidad temporoespacial para definirse en el espacio, para calcular espacios. Imagínense que hasta esa dimensión de la vida adulta de un niño o de la intervención de un paciente, si es un niño con una patología de fondo, vamos a direccionar nuestras estimulaciones. Entonces no podemos tampoco trabajar bajo un plan desordenado. Los planes deben de ser estructurados. Es ahí a donde sabemos que podemos trabajar con un cerebro sano o con un cerebro que esté enfermo, que haya establecido una patología genética, hereditaria, congénita, e inclusive en áreas muy importantes como patologías metabólicas iniciales, como por ejemplo la diabetes mellitus gestacional, en donde ya se han tenido altas repercusiones en su manejo, cuando logramos intervenir al niño. Entonces estamos interviniendo un ser, un niño a cualquier edad, que en este caso les estoy amplificando con un bebé, ¿verdad? Pero a la edad que sea estamos conformando un futuro adulto. Y antes de un adulto estamos conformando un niño que va a pasar por sus etapas, perdón, preescolares, escolares, colegiales y universitarias. Y todo ese juego y esa gama de estímulos masivos deben de ir seriados, ordenados, estructurados, cuantificados y calificados. Y de ahí también nuestro buen ojo, el desarrollo del ojo terapéutico para a través de él saber qué estamos haciendo, qué resultados tenemos en nuestro paciente pediátrico y qué no estamos obteniendo. Entonces que tenemos que cambiar de un plan. Y para ello siempre vamos a tener que ser responsables de tener un autorreconocimiento acerca de mi capacidad del conocimiento del sistema nervioso central y de las áreas que yo estoy trabajando. Cortesa motora, cortesa premotora, área frontal donde masivamente está la inteligencia. Porque para mí, ¿qué es la estimulación? No es solamente una serie de técnicas, es una guianza para crear una cantidad de canales sinápticos que me produzcan precisamente ramificaciones sinápticas multitudinarias que lleguen a hacer un encendido de diferentes áreas cerebrales para causar una respuesta en un niño. Entonces no puedo esperar que de algo simple se me generen grandes respuestas. Necesito edificar. Es por eso que para titular esta presentación decidimos hacerlo de esta forma, ¿verdad? Para que entendamos y abramos nuestro concepto acerca de lo que es obtener claramente lo que es la necesidad de estimular de la mejor forma. ¿A quién? A los niños sanos o a los niños con enfermedad. Siempre cuando se gesta la vida y nacemos, las personas nacemos con una interrupción o una disrupción de nuestro desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Nace un niño y en el momento en el que nace un pequeño, en el momento en que nace un niño y podemos ver su desarrollo gestacional y podemos preguntar o abundar a la madre acerca de su época de embarazo, podemos tener una antelación de lo que va a ser nuestra futura intervención como profesionales en la estimulación temprana. Porque a partir de esta etapa gestacional es muy importante el establecimiento de una buena anamnesis clínica o una serie de preguntas con respecto a cómo fue esa etapa gestacional. Les estoy mostrando el video de un pequeño con permiso de sus padres que hace mucho tiempo fue paciente mío de estimulación temprana exactamente en el 2007. Su nombre era Andrés. Andrés fue un niño que fue muy interesantemente concebido con el gusto de los padres de la concepción, pero resulta que en su concepción pasaron una serie de inconvenientes con respecto al desarrollo biológico del embarazo como tal. Por ende, Andrés nace con prematurez, con dos meses de prematurez para ser exactos. Entonces, Andrés se convierte en un candidato a la estimulación temprana. ¿Para qué les pongo el ejemplo anterior de la vida de Andrés? Bueno, para saber que la estimulación temprana abarca no solamente el niño con enfermedad establecida como tal, sino también todos aquellos niños que han tenido un detrimento en su desarrollo psicomotor. Cuando el niño nace, tenemos que entender que al nacer y empezar a estructurar su cerebro, interactúa con un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo es una diferencia que debemos conocer, respetar y entender. De ahí el hecho significativo, compañeros y compañeras, de que la estimulación temprana, aparte de ser cualificada, es decir, tenemos que seguir las características del niño y debe ser cuantificada en cantidad, debe ser también respetada y seriada. Es decir, tenemos que aprender a conocer aquel bebé que vamos a trabajar para saber que cuando trabajamos con él, estamos trabajando con un ser que es diferenciado. Entonces, el niño que nace, porque usted tenga la oportunidad de trabajar con un niño, el niño A de un mes, el niño B de un mes y el niño C de un mes, aunque los tres tengan un mes de edad postnatal, después del nacimiento, los tres no se van a comportar igual, su cerebro no va a ser igual en ninguno de los tres. Entonces, ese niño A, B y C, que el primero lo vamos a llamar Andrés, el segundo lo vamos a llamar Jeffrey y el tercero lo vamos a llamar Carlos, esos tres niños son total y completamente diferentes a pesar de que tengan un mes de edad gestacional. Entonces, los tenemos que ver como un ser. Jeffrey tiene sus características, Andrés tiene sus características y Carlos tiene sus características intrínsecas, propias. Y es ahí en donde se han desestructurado muchísimas teorías antiguas que nos decían que los niños no se podían determinar todavía por caracterización de personalidad. El niño ya nace con una personalidad, nace con un ser en un entorno que debe de ser respetado y comprendido. Y esa es una clave que en mis 18 años de interactuar con niños ha sido una llave que me ha permitido abrir y crear una empatía con los niños. El profesional o el perfil del profesional que se dedique a la estimulación temprana en cualquiera de los ámbitos, sea el área educativa o sea el área psicomotor, debe de ser un personal empático. Deben de desarrollarse características psicoemocionales que nos permitan dar esa empatía con los pequeños, con los niños y niñas a la edad que estemos trabajando. Es muy importante recordar un dato que a mí me gusta muchísimo mencionarlo en las ponencias de estimulación temprana. A lo largo de la historia hemos tenido grandes expositores de la historia propia como por ejemplo Einstein, Darwin, Napoleón, Winston Churchill, Newton, Borges, Galileo y Pascal y todos estos hombres que yo les estoy mencionando en específico, todos tuvieron problemas gestacionales o tuvieron problemas postgestacionales en donde cuando se les institucionalizó y se les reconoció o tuvieron sus valoraciones médicas iniciales, se les dieron diagnósticos de baja calidad o de bajo porcentaje de desarrollo a las madres y cada una de las madres los reto compañeros y compañeras a que busquen historias de ellos para que vean que sus estimuladoras número uno fueron sus mamás. Ellos creyeron en ellos, los empezaron a trabajar en casa y dijeron no, la ciencia está diciendo que el cerebro de mi hijo va a ser así. Bueno, pues no lo vamos a permitir, vamos a establecer un cerebro completamente diferente y bajo empirismo, solo que con amor de madre que es muy importante, lograron establecer grandes resultados en sus hijos. Y quién fue Einstein, sino fue el padre estructurador de cientos de teorías. Entonces vean qué interesante lo que logramos hacer con una estimulación empírica, ahora con una estimulación seriada, cualificada y cuantificada, aún podemos lograr muchísimas más respuestas en los niños. Definiendo el área de estimulación, ok, es un área sumamente grande. ¿A quiénes y cuál es la población que podemos abordar en estimulación temprana? Al niño a término, al que ha nacido en el tiempo correcto gestacional, que ha nacido con anterioridad al desarrollo de su etapa gestacional, al que ha tenido un comienzo diferente en su etapa gestacional. Vamos a poner ejemplos específicos con respecto a lo que son el niño que ha nacido con un comienzo diferente, niños que van a nacer y en el momento de nacer se dan complicaciones y sufren una hipoxia neonatal que acorta por unos microsegundos, segundos o a veces minutos el porcentaje de oxígeno recibido cuando salen del vientre de la madre, ya sea por parto natural o por cesárea, y esa hipoxia causa un retraso en el desarrollo psicomotor significativo o no significativo. ¿Qué quiere decir significativo? Significativo es cuando el desarrollo se vuelve más lentificado ya con problemas estructurados en áreas cerebrales y el no significativo es cuando lo podemos vencer con mayor facilidad porque no hay áreas orgánicamente implicadas. Compadres que no estaban listos. Vamos a ver, estamos en una era en donde los profesionales, no solo en salud, sino los profesionales en todas las áreas que tengan que ver con la atención de personas, necesitamos entender que debemos de crear una congruencia en una sociedad que muchas veces está trayendo al mundo niños o que no son deseados y que pasan a ser un problema en una familia, lamentablemente así definido, o con padres que simplemente no habían planificado la llegada de un niño. Entonces, cuando eso pasa, existen depresiones fuertes postparto en mujeres o inclusive depresiones a nivel masculino de padres o inclusive problemas a nivel social en donde nos podemos también ir abordando hacia los niños que son abandonados y que pertenecen al riesgo social, que en todos nuestros países lamentablemente existen zonas en donde hay que crear centros especializados y digo lamentable porque no tienen padres. Entonces, el niño al no tener un padre y una guía se retrasa inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos en su desarrollo. Y por ende, todos esos niños necesitan estimulación temprana para poder enrolar su cerebro hacia una normalidad, entre comillas, en donde cuando entren a una etapa de institucionalización, es decir, cuando el niño entre a un prekinder, kinder, escuela, colegio, van a ver problemas en su desarrollo educativo si no se les ha tratado con anterioridad en la estimulación temprana y pues por supuesto los niños que cuentan o que sufren con una patología, una enfermedad de cualquier tipo. Es importante, por ejemplo, cuando estamos abordando a un niño en estimulación temprana, aunque el niño, compañeros y compañeras, nos llegue de dos años, dos añitos y medio, casi tres años, nos vamos siempre a buscar, a indagar acerca de cómo fue su nacimiento cómo fue su parto, cuál fue su dato en perímetro cefálico, cuáles fueron sus resultados del APGAR, que el APGAR es un examen estandarizado a nivel mundial que muchas veces, lamentablemente, no se le toma la importancia suficiente, pero el APGAR nos dice cómo se comporta el niño y cómo reacciona el niño al salir inmediatamente de la protección del vientre materno y verse expuesto a un medio externo. ¿Qué más vamos a preguntar? Vamos a preguntar talla, peso, vamos a revisar que la talla y el peso sean congruentes según la región y el nivel de culturalización que tenga la familia que estamos abordando en este momento con la talla y el peso presentes en los niños. Hablando de tallas y de pesos, les puedo contar que he tenido muchísimas experiencias de abordar niños que, por ejemplo, tienen 10 meses y su talla y su peso es proporcional a un niño de casi dos años. Entonces, ¿qué pasa con una diferenciación tan grande? Bueno, nos tenemos que devolver a saber si esa talla y ese peso era macro desde el nacimiento y en este momento fue una continuidad o si algo pasó en su proceso de alimentación para apoyarnos de otros profesionales en salud como, por ejemplo, nutricionistas, especialistas metabólicos o médicos específicos en especialización endocrina porque muchas veces también son problemas endocrinológicos y resulta que el personal y el profesional de estimulación temprana que llegó a abordar de primero a aquel niño que sus padres están angustiados porque resulta que tiene 10 meses y ni siquiera se sienta solo con un retraso en su desarrollo psicomotor viene persiguiendo una serie de problemas que van más allá. Entonces, la estimulación temprana no puede hacerse y estructurarse si no hemos hecho un compendio y una buena anamnesis y un buen análisis de qué es lo que está pasando con el desarrollo del niño y por qué en este caso, por ejemplo, de talla y peso se ve contenido y no hay un avance. Un punto sumamente importante y que fue de los que decidimos postular como un tema específico en esta ponencia, compañeros y compañeras, es el del desarrollo infantil o el neurodesarrollo cerebral. ¿Por qué? Porque no podemos establecer una estructura en un programa si no nos basamos con el neurodesarrollo. Ahora, importantísimo, se los comento a modo de experiencia personal. Y podríamos hacer mil y un exposiciones acerca de las diferentes tablas que existen para valorar a los niños. Estas son diferentes según región, según cultura, según procesos de alimentación y según zona y país. Entonces, resulta que durante años hemos dejado que el tiempo pase y pase, el neurodesarrollo se ha ido configurando según la estructura social y el desarrollo nuevo de los embarazos biológicamente y orgánicamente hablando. Entonces, ya las tablas de valoración con las que contamos actualmente no sirven. Entonces, hay un desfase cuando llegas a analizar un niño que antes, en sus primeros días de etapa de vida postnatal, llamemos semana 1, semana 2, después de haber nacido, en las tablas de valoración dice que son niños que tienen los ojos cerrados, que no responden a estímulos auditivos, que no miran y persiguen en visualización 180 grados, que solo tienen la cabeza rotada y resulta que usted llega a tomar a aquel niño, a hacer la valoración integral del niño y resulta que rota la cabeza, gira su cabeza 180 grados, persigue objetos, la acústica la tiene en persecución perfecta, hay un persuid visual y acústico, que así se llama la persecución o el seguimiento de los objetos y el persuid visual es amplio y apto. Es un niño que sonríe no solo por reflejo, sino que sonríe si usted cambia las gesticulaciones que hace con su rostro. Entonces, ¿qué dice usted? ¿Dónde cajo este niño? ¿Cómo hago para estructurar esta valoración? Bueno, yo los invito también a que se sienten con variadas tablas a nivel mundial, de México, de España, de Latinoamérica y construyan su propia tabla. Es un reto, porque es un reto, es difícil de hacer, pero podemos construir nuestras propias conformaciones de tablas de seguimiento del desarrollo infantil, sabiendo que son diferentes tipos de comportamiento. Y otra vez, importantísimo, visualice su paciente. ¿Cómo es el entorno familiar del paciente? ¿Cómo son los procesos de estimulación? Vamos a ver, tal vez les cause un poquito de risa lo que les voy a decir. Hay papás que tienen la capacidad de ejercer una estimulación magnífica en casa y tienen lo que los costarricenses llamamos gracia, espíritu, son chistosos, entonces animan a sus hijos. Y tenemos el perfil contrario. Tenemos el perfil del padre, que es serio, que no le gusta el juego, que no le gusta el ruido. Entonces, no podemos pretender valorar a un niño que viene de un entorno que yo llamo cerrado por falta de estimulación dentro de su entorno familiar y valorarlo con una escala de un niño que sí viene de un entorno que está siendo estimulado. Entonces, no podemos ser cuadrados. No se puede ser un ser cuadrado profesionalmente hablando con la estimulación, sino que hay que analizar todos los factores que conllevan el desarrollo infantil. Ahora, el desarrollo como tal, ¿qué es? Es una serie de acontecimientos que implican cambios en los elementos de una estructura. Por eso hablamos de preprogramar un cerebro. Vamos a cambiar la estructura que está siendo inicialmente solamente formada por la naturaleza y la vamos a llenar de estímulos efectivos a través de diferentes elementos. El desarrollo infantil también lleva a una evolución de condiciones orgánicas y funcionales en los individuos, que es ahí a donde entra el análisis de aquellos niños que tienen patologías o compromisos con enfermedades y que su estimulación debe de variar un poco. Vamos a poner otro ejemplo orgánico. Paciente que requiere estimulación temprana, un niño que requiere estimulación temprana, pero tiene de fondo una patología cardíaca y por ende respiratoria. Necesitamos cambiar el ritmo, la velocidad, la cantidad de estimulación que le estamos dando en tiempo, en series, en repeticiones. ¿Por qué? Porque entonces ya quiere decir que es un niño en que tenemos que observar orgánicamente cuánto sube o baja su frecuencia cardíaca, depende del tipo de estímulo que estemos haciendo. Mientras que a otro niño que no tenga un compromiso orgánico, por corazón le podemos aumentar la velocidad, podemos dosificar más series, podemos dosificar mayor intensidad y vamos a tener diferentes respuestas. Ojo acá compañeros y compañeras, muy importante. Tanto el niño que tiene su corazón sano y no hay compromiso orgánico y está en estimulación temprana, como el que lo tiene un compromiso orgánico cardíaco, los dos nos van a tener que evolucionar en la misma cantidad. Eso no depende del niño, eso depende de nosotros como profesionales en estimulación y cuánto usted quiera abrirse y caminar la milla extra para construir un plan efectivo para cada niño. Por eso es que yo soy, a nivel personal, he entendido que los procesos que se hacen masificados o por cantidad no nos dan buen resultado con los niños. Los procesos que se hacen estudiados en forma individual y que se establecen con feriaciones personalizadas dan resultados maravillosos e increíbles. Tomando en cuenta también que el desarrollo infantil tiene un aumento en número y tamaño de componentes. ¿Cuáles componentes? Todos los elementos que se utilizan para poder tener destreza motora fina, destreza motora gruesa, destreza cognitiva, capacidad del raciocinio, resolución de problemas, capacidad de comunicación, futura capacidad para ejercer lenguaje y muy importante, socialización. La maduración es un proceso sumamente importante a observar en nuestros niños cuando vamos a estipular el plan de estimulación temprana. ¿Por qué? Porque la maduración es la tendencia de las diferentes estructuras y funciones a desarrollarse. Entonces, ¿qué persigue un buen plan de estimulación temprana? La maduración. Cuando observamos maduración, ejemplos de a qué llamamos maduración en un niño que estamos trabajando en un programa de estimulación temprana. Bueno, el niño que resulta que en la sesión uno lloró y lloró y lloró, aunque usted haya sacado un circo entero de juguetes y de estímulos, los más lindos, los más grandes colores y llora y llora y llora. Sesión número dos, llora solo 20 minutos. Sesión número tres, lloró solo 5 minutos. Sesión número cuatro, cuando ya llevamos un mes aproximadamente con el niño en la sesión cuatro, si hacemos una por semana, entonces el niño dejó de llorar. Ahí hemos alcanzado un patrón de maduración. Ahí hay un nivel de empatía. Ahí se nos abre el espectro a empezar a trabajar aquel niño y a crear una relación. La estimulación temprana lleva consigo el crear una relación con el niño con el cual usted se está desarrollando en ese momento. Que la relación no quiere decir que se rompan los canales efectivos para recibir y dar órdenes y cumplirlas, ¿verdad? Sino que con una disciplina correcta y con un enfoque terapéutico correcto lo podemos lograr. Cuando estamos en la etapa del nacimiento y llegamos al mundo, llegamos absorbidos por un mundo lleno de ruidos, lleno de estímulos, lleno de sensaciones diferentes. Y cuando salimos, tenemos que entender que una de las primeras reacciones normales del niño es asustarse. Asustarse es total y completamente normal. Ahora, por ejemplo, con la imagen que les ilustro, imagínese usted lo que es salir y aparte de haber nacido y encontrar un mundo lleno de ruidos, sensaciones, sensación de gas, de aire, cuando antes teníamos sensación líquida en el vientre de nuestra madre, en el saco, a través de todo el líquido que teníamos amnióticamente hablando y ya después desapareció. Resulta que antes teníamos un cordón umbilical que nos daba de comer. Ahora necesitamos llorar para que entiendan que tenemos hambre o tenemos frío. Y ahora el niño que está en un centro médico y se ve lleno alrededor suyo de aparatos, escuchando alertas, escuchando alarmas, siendo portador de vida, pero también extrañando aquellos ruidos maternos con los que se desarrolló durante siete, ocho, nueve meses, seis meses, muchos que nacen prematuros. Bueno, los niños que han sido expuestos a un ambiente intrahospitalario y luego entran a un programa de estimulación suelen ser más irritables. ¿A qué les llamamos irritabilidad? Al ejemplo anterior que les puse con respecto a la maduración. Son niños que con mayor facilidad lloran. Ahora, importantísimo, llorar es completamente normal. Necesitamos acostumbrar a los padres de nuestros niños a saber que el llorar es un proceso que provoca tardíamente resiliencia, provoca paciencia, nos ayuda a manejar los patrones de frustración en la etapa infantil y es necesario llorar clínicamente el desarrollo pulmonar. Entonces, el patrón de irritabilidad puede existir exacerbado en estimulación temprana en niños que han sido tempranamente expuestos a un ambiente intrahospitalario. Cuando estamos hablando de estimulación temprana, tenemos que estructurar la definición de crecimiento porque la estimulación temprana como tal persigue el crecimiento. Entonces, siempre que estemos lanzando estímulos por medio de los programas de estimulación temprana, vamos a tener como resultado el cambio en las estructuras y en la maduración expresado en la más importante de las definiciones terapéuticas cerebrales que buscamos con cualquier tipo de estímulo. La plasticidad, la capacidad para adquirir mayor estabilidad interna a partir de las relaciones nuevas o comunes con el ambiente. Y entonces, usted se va a imaginar que usted tiene en su mano un cerebro total y completamente maleable que cada vez que usted ejerce un estímulo, crea un huequito sobre ese cerebro. ¿Con qué voy a rellenar ese primer huequito? ¿Con cuánta información? ¿Con qué calidad de información? ¿Y qué tipo de crecimiento voy a causar en el niño en el que estoy trabajando en ese momento? ¿Crecimiento cognitivo? ¿Crecimiento motora fina? ¿Equilibrio? ¿Capacidades de coordinación? ¿Estímulos visuales? ¿Respuestas al mundo de lo que es el arte? ¿La definición artística? ¿La definición del niño acerca de sus preferencias en las actividades de la vida diaria, patrones de alimentación, etcétera? Es importante saber que, visualizando acá al niño, ¿cuál es el órgano más extenso que los seres humanos tenemos? La piel. Bueno, pues la piel es la mayor comunicadora en la estimulación. Tactar, tocar, sentir. Entonces, vean qué interesante. Y los especialistas en toda la parte de la definición de la estimulación sensoriomotriz lo han descubierto y lo han postulado. Solamente que a veces no les hemos prestado atención. Entre mejor sea la comunicación sensorial sobre la piel de nuestros niños estimulados, mejor van a ser las participaciones sociales de la comunicación, de la interacción y de la alimentación. Porque la piel es una llave de apertura a las sensaciones y por ende una creación de un arco reflejo en donde se produce un estímulo. Las vías viajan, ¿verdad? En forma masiva a llevar a un centro integrador de sensaciones para salir por otras vías y causar una respuesta. Entonces, la piel, ahí donde vemos ese bebé llegado, recién llegado al mundo, completamente desnudo. ¿Cómo se comunicaba el mundo intrauterino? A partir de las sensaciones. Entonces, a partir de las sensaciones de la piel, debemos de hacer nuestras iniciaciones, perdón, en comunicación con nuestros niños por medio de la estimulación temprana. Cuando tomamos el concepto de la estimulación temprana y aunado el desarrollo a la maduración, sabemos que si nuestros programas de estimulación se guían o se enfocan causando desarrollo y maduración, vamos a tener un aumento en la interacción con el ambiente, un aumento en los recursos adaptativos del niño, porque el niño tiene que entender que el ambiente no se adapta a él, sino que él se adapta al ambiente y al mundo al que llegó. Mayor independencia para el logro de las funciones básicas y fundamentales. Llámese funciones básicas y fundamentales en estimulación temprana, levantar la cabeza, girar, sentarse, hacer los cuatro puntos o cuatro patas, gatear, hacer dos puntos, hacer medio punto en equilibrio, llegar a estar de pie, caminar, saltar y correr. Y a través del desarrollo y la maduración, también podemos contar con la aparición de todas las estrategias para la adaptación hacia los diferentes ambientes en donde nos tenemos que desarrollar. Es muy interesante cómo, cuando trabajamos con los niños, les puedo poner ejemplos en cuanto a las adaptaciones de los espacios. En lo personal, yo preparo siempre varios espacios diferentes en las sesiones y trato de variar esos espacios para que los niños no se me acostumbren a cuartos o lugares específicos. Porque recuerden que, por ejemplo, de cero a un año, el niño capta por aroma y por visualización. Entonces, a veces, solo por olfato, bebés se nos han adaptado a espacios. Estamos hablando de bebés de cero a tres meses. Entonces, es sumamente indicado cambiar los ambientes, seriar los ambientes para que el niño se vea expuesto. Si usted tiene su centro de estimulación y solo tiene una sala, bueno, pues un día trabaje en la mitad de la sala, otro día trabaje afuera, otro día trate de trabajar con las luces apagadas y con luces de colores, por ejemplo, haciendo técnica de snusseling, para que el niño vaya viendo una variación. Y es la misma recomendación que se les hace a los padres en casa. Entonces, acá, hablando de todos estos datos, podemos redireccionar nuestro concepto de estimulación, sabiendo que es una serie de acciones que realizamos, muy importante, no solo nosotros, sino las madres o los cuidadores y los especialistas orientados a favorecer en el niño las experiencias necesarias para activar todo su potencial, en donde les doy una clave sumamente importante. Estimulación temprana no significa adelantar al niño en su desarrollo psicomotor. Significa encontrar sus mayores aptitudes en todas las áreas fundamentales de su desarrollo, del que venimos hablando, y potenciarlas. Nunca adelantarlos, porque entonces vamos a tener una fuerte diferencia en lo que es su maduración intelectual y su maduración en desarrollo físico. Y juntos van a chocar y van a causar un problema en las respuestas ambientales del niño. Ahora, ¿qué hacemos con la estimulación? Hacemos crecimiento cerebral, compañeros y compañeras. La gran mayoría de las neuronas ya están presentes a las 18 semanas gestacionales del niño. Las necesitamos aumentar. ¿Cómo? A través de la sinapsis. Entonces, esa sinapsis se crea a partir del nacimiento del niño. Entonces, ¿cuál es la edad óptima para empezar la estimulación temprana? Apenas nace el niño, si no hay una condición orgánica que lo limite. Y aún existiendo condiciones orgánicas que lo limiten, podemos hacer participaciones en centros médicos especializados. El último trimestre gestacional tiene procesos muy importantes en los que siempre tenemos que analizar a la hora de conformar el cerebro del paciente cuando lo queremos trabajar en estimulación temprana. Y es, ¿cómo ha sido el crecimiento de las células gliales de nuestro niño? ¿Cómo han sido los procesos de mielinización? Y saber que nosotros coparticipamos para que aumenten a través de la estimulación temprana. Y entre más mielina, más interconexiones neuronales. ¿Cómo es el crecimiento del cerebelo? Y eso se revela a partir del sostén de cabeza de los niños, ¿verdad? Imagínense, a partir de algo tan pequeño como sostener la cabeza, que es un gran hito en el desarrollo cerebral. Y a partir de las conexiones dendríticas entre las neuronas, que las vemos cuando el niño empieza a interactuar con visión, con olfato, con gusto, con sensaciones, con sus primeros balbuceos, etcétera. El tiempo de la estimulación clave es en la etapa postnatal y existen también especialistas para hacerlo en la etapa prenatal. ¿Por qué es tan importante? Porque si intervenimos al niño en la etapa postnatal, vamos a lograr que la generación de las células gliales que comienza en la semana 28 se magnifique hasta un año. Imagínense, post-nacimiento. Además, se dan diferenciaciones neuronales que hace que se especialicen la corteza premotora, la zona temporal, occipital, perdón, y además áreas más pequeñas todavía que pueden generarnos especializaciones cerebrales. Es muy importante saber que de la semana 28 del embarazo a los 4 años se dan los procesos de mielinización más altos. Entonces, entre más estímulo reciba nuestro niño o nuestros niños a esta edad, mayor va a ser el resultado en generación cerebral. Importante, la mielinización tiene un proceso que se corta en producción masiva hasta los 13 años. Entonces, vean qué dato más importante. Tenemos desde las 28 semanas de gestación hasta los 13 años para crear una mielinización masiva. Tenemos que recordar que también la estimulación temprana tiende a confundirse un poco con el concepto de intervención temprana. Por eso se las quise aliar en esta ponencia. La intervención temprana más que todo son las acciones organizadas en forma sistémica para prevenir con un trato específico a aquellos niños que traen una disfunción cerebral y que se les trabaja a través de una intervención o estimulación dando resultados por un daño amplio temprano o tardío del sistema nervioso central. Entonces, ¿de quién estoy hablando? De los niños con DIMOC o PSI o parálisis cerebral infantil como usted le quiera llamar. A los cuales también se les aplica estimulación temprana. Entonces, si es en este caso específico, se tiende a conceptualizar como una atención o una intervención temprana haciendo una diferencia importante. La estimulación va a favorecer todo tipo de experiencias que el niño requiere para desarrollar armónica integralmente su vida. y la intervención siempre implica de forma previa un diagnóstico para trabajar por técnicas terapéuticas ya especializadas que inhiba o modifique los comportamientos anómalos que ha tenido el sistema nervioso central. ¿Cuáles sensaciones nos dedicamos los profesionales sin estimulación temprana a trabajar? Bueno, muchísimas. a grosso modo las sensaciones tactiles, las vestibulares, las visuales, las auditivas, las del amamantamiento, las sensaciones proprioceptivas, las comunicativas que generan como se los dije antes el lenguaje y las generadoras por ejemplo de la música o los talentos artísticos. La clave del éxito para la estimulación es siempre tener claro lo que les dije antes, el concepto de plasticidad cerebral que es la capacidad para cambiar, para reorganizar patrones y hacer una reorganización masiva de lo que se ha querido estructurar hasta cuando tenemos que hacer intervención temprana porque haya habido un detrimento en el desarrollo del sistema nervioso central con enfermedades graves. Los tipos de plasticidad para la estimulación siempre deben de ser en la infancia temprana en donde vamos a ver cambios de estructura, función y organización pero también se dan en el cerebro adulto ¿verdad? Con estímulos de diferentes tipos en el cerebro adulto tomando en cuenta que la plasticidad puede llegar a morir cuando empieza a envejecerse por falta de uso que está comprobado científicamente que muchas veces pasa en el inicio de la adolescencia. ¿Por qué? porque venimos de una etapa en donde se establecían previamente juegos muchos estímulos en la etapa infantil y entramos a la adolescencia y ¡puf! se da un golpe en nuestro cerebro se detiene la masividad de la plasticidad y empieza un proceso de envejecimiento que no debemos de permitir de ahí la importancia de fomentar también en nuestros adolescentes muchas otras actividades de estimulación que no son solo las estructuradas por la educación un sistema nervioso sano o enfermo tiene estimulación y posibilidad de estimularse siempre y cuando no caigamos en la sobre estimulación que me interesa hablarles de esta parte ¿por qué? porque la sobre sobre estimulación causa entonces un avance desordenado del cerebro del niño muchas veces se trata por ejemplo sin afán de ofenderse y si algún compañero lo utiliza es una buena técnica estimular por medio de la gimnasia pero entonces guiado según la escala del neurodesarrollo no puedo poner primero a un niño de cuatro patas sin antes haberse sentado no puedo poner primero a un niño de pie a tratar de que camine sin antes haber gateado no podemos desordenar el desarrollo como tal nuestros planes por ende de estimulación deben de ser sencillos para manejar deben de tener variabilidad de herramientas yo tengo una regla muy personal este es muy mía yo nunca repito una estimulación en un niño porque he aprendido que los niños aprenden que uno les hace y se aburren entonces no repito las estimulaciones puedo repetir los objetivos pero con diferentes formas para encontrarlo o perseguirlo los planes deben de tener continuidad en casa también por eso debemos preparar a los padres para que también sean seguidores activo pasivo y activo asistidos de nuestros planes de estimulación deben de ser valorados deben de ser estratégicos seriados lo que les he repetido desde el principio cualificados cuantificados y muy importante lúdicos y recreativos por eso si son lúdicos y recreativos encontramos satisfacción para el niño los padres como les vengo mencionando en que se generan los padres en observadores y técnicos bien aprendidos bien guiados por nosotros como profesionales tomando en cuenta entonces que para mí en forma personal otra de las claves de establecer los programas de estimulación es teniendo amor y aplicando amor por eso les desgloso el amor como A de atención M de motivación O de observación y R de un redescubrir siempre vamos a estar con atención motivando observando y redescubriendo esta es la parte teórica de mi ponencia como tal y quisiera abordarles por último en cuanto al perfil profesional de una persona que se vaya a dedicar en la estimulación temprana la persona que se dedica a la estimulación temprana debe ser una persona dispuesta al ludismo y a ejecutar técnicas creativas para poder sacar a flote cada una de las intervenciones no es deber del niño reírse no es deber del niño coparticipar con nosotros es deber de cada uno de nosotros como profesionales intervenir de una forma tan adecuada que el niño desee participar y que el niño se sienta atraído por nuestras técnicas buena gesticulación buena emisión con la voz buena comunicación con los ojos que haciendo alusión al tiempo COVID que estamos viviendo les cuento que he vivido experiencias sumamente difíciles porque mis niños están acostumbrados a que les toquemos les trabajemos nos miden y ahora no nos están mirando entonces este ha sido una lucha bastante fuerte pero les invito a que ustedes se reten a que se pregunten a ustedes mismos es divertido mi trabajo causa ganas de repetirlo me gustaría a mí mismo hacer lo que estoy postulando y eso mismo van a estar pensando entonces los niños en dado caso espero que les haya gustado nuestra intervención y este soy una persona sumamente ablantina entonces aquí me podría quedar como mil horas pero ya sé que ya tengo que terminar entonces un gusto haber estado compartiendo y este quedo a su disposición para cualquier duda pues sí nosotros aquí embelezados con el tema muy felices de escucharla podríamos también escucharla toda la noche así que bueno tenemos una próxima invitación más adelante podemos ampliar un poco más el tema y para nosotros sería un honor contar con usted nuevamente vamos a responder entonces las preguntas que tenemos de la audiencia nos consultan ¿cómo implementar de manera coordinada y de forma oportuna la estimulación en el área vestibular de un niño de un año en adelante? muy bien excelente pregunta vamos a hacer alusión a que el sistema vestibular es todo lo que contiene nuestra capacidad para desarrollar equilibrio entonces vamos a tomar en cuenta que si el niño ya tiene un año de desarrollo en vida necesitamos hacer su observación de capacidad de equilibrio ya al año tendría que estar mínimo de pie solito completamente solo entonces ¿qué vamos a ver? vamos a ver su capacidad para sostenerse de pie que tiene que ser aproximadamente mayor a tres segundos su capacidad para sostenerse solito sentado inclusive porque yo le haga empujes y su capacidad para sostenerse en cuatro patas y producir el movimiento del gateo si contiene estas tres características entonces de ahí en adelante podemos empezar a trabajar con él pasos cortos con empujes cortos juegos en donde él tenga la necesidad de braquear de colgarse de superficies para mover su cuerpo y sentir el estímulo vestibular y la parte que más impacta a los padres que es todos los juegos que involucren poner de cabeza al niño mecerlo de cabeza alzarlo subirlo fuerte hacia arriba hacerle lateralizaciones corporales para que el vestíbulo que está más que todo conformado por el oído interno no se empiece a activar gracias gracias por su respuesta vamos a responder la consulta de la licenciada Leisdiana Batista ella pues la felicita excelente muchas gracias bebés con bajos pesos desde el nacimiento considera que debemos esperar a que gane masa muscular para intervenir ok nos hemos tenido la experiencia nos ha pasado entonces lo que hemos hecho es que normalmente una sesión de estimulación temprana debe de tener como tiempo de participación concreta del niño mínimo 40 45 minutos entonces lo que se hace es iniciar con ellos los procesos de estimulación pero únicamente sesiones de 20 minutos en donde las repeticiones van a ser menores la velocidad va a ser menor pero no se le deja de estimular porque tenga o baja masa muscular o bajo peso sino que lo que se hace es que los tiempos son más cortos listo muchas gracias la licenciada Fiorina Corela nos consulta ¿cuáles son las técnicas que emplea específicamente las terapeutas? ok muy importante a nivel de terapia nos podemos basar en técnicas por ejemplo adaptadas de estimulación a través de reeducación neuromuscular proprioceptiva podemos basarnos en teoría de Bobat hablando como terapeutas específicamente y podemos basarnos bastante en lo que son teoremas educacionales como lo que es Montessori nada más que adaptado de forma terapéutica entonces son tres teorías bastante importantes que dan muy buenos resultados antes de que me pregunten creo en algunas formas de desarrollo de Doman y de Lacato pero no en todas porque no todas están comprobadas científicamente entonces no soy muy copartícipe de esta técnica a pesar de que es famosa bueno muchas gracias por aquí tenemos un comentario de la licenciada Walquiria Martínez Ponce ella nos dice buenas noches aquí en nuestro país se refiere a Panamá llevamos programas de estimulación temprana por el IPE y la caja de seguro social MINSA trabajamos desde los hospitales desde las salas de neonatología con programas de alto riesgo discapacidad y el niño sano desde su nacimiento que va de 0 a 6 años llevando por especialistas de estimulación temprana se trabaja con pediatría y educación se orienta a los padres para que lleven a cabo un plan de estimulación temprana individualizada en Panamá los profesionales de la estimulación temprana somos personal idóneo por el consejo técnico de salud ella quería compartir este comentario no sé si usted quisiera excelente excelente porque me encanta la parte de saber que hay un área de gobierno que los respalda ¿verdad? profesionalmente hablando número uno y número dos la educación a los papás que como les decía es básico para poder lograr porque es que lo que yo haga en un día de estimulación no cambia al niño si no coparticipan los padres correcto así es bueno por aquí tenemos otra consulta ¿cómo hacer intervención en niños con complicaciones cardíacas? ajá muy importante nos vamos a tomar de la mano de el médico cardiólogo especializado que le esté llevando su control y entonces vamos a trabajar de la mano con él y el médico cardiólogo especializado y terapeuta respiratorio si lo tiene nos va a dar la guianza acerca de los patrones respiratorios que el niño debe de tener con cada tipo de estímulo y vamos a mantenernos midiendo su frecuencia cardíaca después de cada estímulo realizado igual con tiempos cortos necesitamos establecer una tablita específica para cada niño y a partir de esa tablita específica vamos a manejar entonces las frecuencias cardíacas para nunca subir o bajar causando un problema y a nivel de experiencia he aprendido mucho tactando lo que es esternón abdomen el tórax en la totalidad y el patrón diafragmático usted llega a conocer tanto a su paciente que tactando y sintiendo también usted sabe en cuanto nivel respiratorio estoy excediéndome o como está respondiendo el niño es un gran compromiso en este caso clínico de observación clínica trabajar en estimulación a estos niños bueno gracias por aquí tenemos un comentario pregunta la están felicitando por su presentación y nos consultan niños con síndrome de Down y autismo los cuales presentan alteraciones sensoriales músculo esqueléticas como se emplearía técnicas en estimulación temprana importante la clave en el síndrome de Down es su hipotonía un tono muscular sumamente bajo que provoca este tono muscular que las respuestas sean más lentas o escasas entonces necesitamos primero que todo crear técnicas específicas que eleven el tono muscular dentro de esas las más adecuadas todas las que son técnicas de estimulación proprioceptivas y mucho trabajo en agua en piscina para los síndromes de Down y de igual forma la piscina es una forma el agua maravillosa de trabajar al espectro autista entonces siempre abordar la parte sensitiva primero para poder llegar a trabajar en complemento las otras áreas en cuanto a lo que es el espectro autista gracias bueno vamos a contestar a la licenciada Maruela Pérez buenas noches para usted también cuál sería la estimulación adecuada para un neonato que cursa con COVID muchas gracias ok muy importante determinar que uno de los mayores problemas que está causando el COVID es a nivel cardiorespiratorio respiratorio en este caso les menciono cardio porque cuando es un neonato si se compromete su sistema respiratorio inmediatamente el cardíaco se va a comprometer entonces ¿qué se nos va a comprometer de seguido el tono del músculo? entonces ya habiendo superado la etapa activa del COVID la intervención va a ser masiva con respecto a su tono muscular porque estoy segura que lo que vamos a encontrar es un patrón de tono muscular bajo y un posible generador de retraso en el desarrollo psicomotor entonces tono muscular gracias bueno vamos a atender algunas consultas que tenemos en el chat nos consulta la licenciada Gisela Nieto ¿cuándo considera usted es propicia la intervención del fisioterapeuta en pacientes con condiciones neurológicas por diversos factores de riesgo peri y postnatales posterior al manejo del estimulador temprano o a la par de la estimulación temprana? ok esto es una genera mucha controversia a nivel de los grupos o a nivel de los que integramos el sector salud y educacional porque hay teorías muy antiguas que dice que a los niños no se les toca en estimulación hasta después de los 6 o 8 meses ok eso es sumamente ambiguo y antiguo es necesaria la intervención temprana cuando después de 3 días postnacimiento podemos intervenir con el niño sea la condición que sea que existe inclusive en nuestro país tenemos un colega que él estableció un programa de intervención en un hospital a los neonatos aún estando en sus cunitas especializadas e intervenciones con maquinaria ahí mismo podemos intervenir siempre y cuando ojalá el espectro en salud a nivel latinoamericano se abra porque lo que nos impide hacerlo es que son un poquito cerrados gracias bueno vamos a ver por aquí tenemos otra consulta paciente sin control cefálico síndrome de West es inconveniente colocarlos por minutos en bipedestación es una contraindicación no no es una contraindicación primero para el síndrome de West tenemos que tener muy claro que son síndromes compulsivos seguidos es un tipo de epilepsia verdad este desarrollada como síndrome entonces si hay control de los cuadros este o episodios epilépticos podemos hacer un trabajo de bipedestación desde que están pequeños de hecho ese es el ideal porque lo que más va a costar que un síndrome de West alcance es el control cefálico el enderezamiento del cuello y por ende el enderezamiento de la cabeza sobre el cuerpo y del cuerpo sobre el cuerpo entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? medir los tiempos en el bipedestador porque recuerden que ningún paciente neurológico responde bajo fatiga entonces vamos a comenzar con tres minutitos se mantienen los tres minutitos quince días luego se aumentan cinco minutos luego otros cinco y así paulatinamente pero es completamente indicado gracias bueno tenemos muchas consultas vamos a hacerlo un poquito rapidito para poder atenderlos lo más que se pueda la licenciada Hazel Ortiz ¿cómo realizar estimulación temprana en bebés prematuros? interesantísimo siempre la clave en una prematurez va a ser hallar en la valoración inicial la edad en la que se encuentra ubicado neurológicamente recuerden que hay una edad cronológica la edad cronológica es la edad con la que el niño nace en ese momento y la edad neurológica es la que estipulamos después de la valoración entonces si encontramos el dato exacto de dónde estar rezagado en tiempo y a partir de ahí comenzamos con el neurodesarrollo adecuado va a ser lo que nos abre la puerta para encaminar al niño tematuro gracias bueno vamos por aquí me gustaría conocer las técnicas la técnica de intervención temprana sugerida en unidades de onatología en pacientes con compromisos neurológicos ok de las que más podemos entonces trabajar en este tipo de unidades va a ser las técnicas de estimulación sensorial porque nos lo van a permitir las técnicas de estimulación proprioceptiva porque se van a permitir y vamos a tener que dejar de lado todas las técnicas que incluyan en sí elementos como bolas como rollos como cuñas porque el centro y el servicio como tal no lo va a tener y estamos hablando que no vamos a poder sacar al niño por ejemplo de una incubadora entonces nos vamos a tener que basar en trabajo con nuestras manos todo lo que sea sensación compresiones descompresiones tapping que son golpeteos pudding que son movimientos sobre los usos musculares específicamente en los vientres musculares y trabajar mucho las articulaciones siempre de proximal a distal si lo que quiero es relajar o de distal a proximal si lo que quiero es despertar gracias por aquí tenemos otra consulta la licenciada Marcela Gómez en el paciente en UCI neonatal como se debe manejar el contraste de gasto y consumo energético con la terapia física muy buena muy buena la pregunta porque entonces ahí tenemos que tener siempre el paciente va a tener una tablita al lado de su de su camita y ahí va a haber un conteo y un monitoreo y además de que va a tener monitores pegados a él y vamos a observar entonces cuánta es su frecuencia normal verdad y sabemos que no nos podemos pasar de esa frecuencia normal por más de un minuto de tiempo porque podríamos causar entonces un problema en él en respuesta orgánica verdad entonces tenemos que hacer el seguimiento estrecho con los resultados que estén en la tabla en donde dice presión arterial frecuencia cardíaca e inclusive si tiene medición o captación de gases y de oxígeno tenemos que estar de la mano entonces qué quiere decir que para entrar a esas áreas nos tenemos que preparar gracias vamos a seguir aquí tenemos una consultita teniendo en cuenta la escasez de evidencia científica en el área de estimulación temprana y más neonatal cómo evitar que la terapia sea repetitiva y el paciente se adapte a ella en el paciente en UCI neonatal cómo se debe manejar el contraste de gasto y consumo energético en la terapia física ok ya hablamos con respecto a la segunda duda con respecto a la primera muy importante usando diferentes elementos cómo no se adapta el paciente si usted un día varía de usar vamos a ver vamos a poner un ejemplo a grosso modo yo no sólo puedo trabajar lo que son las inclinaciones para buscar defensa en manos o para trabajar sistema vestibular o para trabajar enderezamientos del cuello sobre una bola o sobre un rollo lo puedo hacer un día sobre mi mano lo puedo vamos a puntos específicos que ocupa la estimulación que yo me pongo para estimular verdad si vamos a hacer una temática un día del día azul y al día siguiente vamos a hacer una temática con un escenario del mar y después vamos a hacer una temática porque tal vez al niño le llama la atención el caballo percherón entonces o sea los elementos que yo decida usar son los que van a llamar la atención del niño para que él no se acostumbre y para que el cerebro no se acostumbre necesito crear por sesión al menos cinco tipos de estímulo diferentes no puedo quedarme solo con un estímulo en una sola sesión si no deben de haber mínimo cinco tipos de estímulo diferentes por sesión gracias por aquí vamos niños con patologías sin control de cabeza un año y medio de vida cuál sería el seguimiento más adecuado para el desarrollo infantil qué técnica terapéutica sería más adecuada ajá ahí le aconsejaría técnica terapéutica BOVAT reeducación a través de BOVAT sumamente importante y vamos a ver si es un año más de un año de vida más de 12 meses estamos hablando de un retraso en el desarrollo significativo lo cual a mí me llevaría a pensar que hay un compromiso neurológico profundo entonces tiene que ser un paciente que se está manejando también a nivel de neurología gracias bueno aquí tenemos me gustaría saber si en Costa Rica se dividen las profesiones a la hora de hacer una intervención a los bebés y si se manejan con una ley igual que en Panamá no lamentablemente deseáramos que así fuera trabajamos estimulación temprana terapéutica los que pertenecemos al gremio de los terapeutas tenemos un colegio al que pertenecemos y el que nos auspicia en esa área y la estimulación temprana también la manejan oficialmente los educadores pero entre la brecha del educador profesional y del terapeuta profesional tenemos otros que no son especializados que se han lanzado a hacer estimulaciones tempranas y han causado un bajo impacto en la respuesta adecuada y en la visualización que las personas o los padres pueden hacer positiva a la estimulación temprana entonces creo que es ahí en donde nos baja la calidad de evidencia científica de la estimulación temprana como tal gracias bueno lamentablemente no vamos a poder contestar todas las preguntas que tenemos aquí pero vamos a hacer lo posible por lo menos por atender las que tenemos en el área de preguntas y respuestas tenemos un comentario felicidades de la licenciada Biodel Dalén felicidades por su exposición importante desarrollar creatividad en cada intervención así desarrollamos mejor empatía con el paciente y abarcamos más áreas a estimular también estamos por aquí un comentario de la licenciada de hiposis gracias excelentes saludos con un niño de tres meses prebaturo con diagnóstico de encefalopatía milirrubina que se mantuvo su primer mes de vida en hospitalización ¿qué áreas se inician estimular? todas todas porque si hay una encefalopatía posiblemente sea hipóxica o isquémica y estamos ya hablando casi que de una parálisis cerebral infantil entonces necesitamos trabajar todas las áreas masivamente dándole importancia número uno a la fuerza y el tono muscular gracias tenemos una consulta buenas tardes ¿qué tan buena es la terapia volta en estimulación temprana? ok con respecto a lo que es botya hay varias conceptualizaciones no es una mala terapia el problema es que es muy difícil que el niño responda positivamente ante el dolor y tenemos que recordar que una de las características principales de botya es trabajar con puntos en donde hay periosteocompresión y eso causa dolor entonces no es bien concebida por los niños y por ende genera una mala respuesta en ellos y otro defectito que en forma personal yo le he encontrado a botya es que no genera programación cerebral por engramas es decir el niño no aprende por repeticiones que sean crianzas psicomotrices si no son repeticiones ante un estímulo único e individualizado entonces yo no la utilizo porque no me ha sido funcional bueno hay una consulta que nos hicieron en el chat que si me parece muy buena para cerrar si algunos de ustedes quisiera contactar directamente a la licenciada Tatiana Vázquez no sé si usted podría compartirles sus contactos para que puedan realizarle las consultas restantes o bien escribirnos y nosotros con mucho gusto responderemos esas consultas que quedaron en el tintero pero licenciada nos consultan cuál ha sido su experiencia con pacientes COVID yo creo que es un tema que causa mucha expectativa en este momento así que nos gustaría escuchar si ha tenido experiencia por el momento no hemos tenido ningún paciente neuropediátrico que hemos abordado con pacientes COVID lo que sí les puedo dar es una vamos a ver una adaptación a la que no nos hemos podido enrolar del todo porque les voy a contar una pequeña experiencia tengo un niño en específico que cuando nos ve para que veamos otro tipo de repercusión con mascarilla trabajamos con mascarilla y trabajamos con careta convulsiona entonces hemos tenido una serie de inconvenientes también con los niños con el espectro autista los que caminan salen corriendo entonces tenemos que perseguirlos y pues les voy a ser muy sincera y ahí sí podrían hasta etiquetarme de irresponsable hemos tenido que dar sesiones en donde lo que tenemos que hacer es mantener una distancia poner a la mamá a trabajar con el niño y quitarnos la protección entonces estamos hablando de trabajar en un cuarto grande con 4 metros 5 metros de distancia en donde tristemente pierdo el contacto con mis pacientes en donde no puedo tocarlos y no puedo generar una valoración correcta entonces a nivel de niños esto ha creado estragos ¿verdad? en Costa Rica les comentamos que los niños que han sido diagnosticados con COVID han tenido una resolución pronta y muy positiva entonces no se han visto en la necesidad de intervenir hasta el momento ni en estimulación ni en terapia neuropediátrica bueno nos queda a todos adaptarnos a esta nueva normalidad reinventarnos buscar la forma de pasar por esto que nos toca a todos pero no vamos a cerrar de esta manera porque yo quiero agradecerle esta exposición ha sido excelente no tiene idea de todos los mensajes que hemos recibido para usted felicitando la excelente exposición un orgullo para nosotros haberla contactado contar con usted la tarde de hoy y bueno felicitar y saludar a todos estas personas que nos están viendo que se interesan por capacitarse y que siempre están pendientes de lo que Acrópolis Capacitaciones tiene para ustedes saludarlos a todos son muchos los países Perú Ecuador Costa Rica Panamá son muchos países los que están conectados muchas gracias a todos esto nos une en este tiempo que es tan difícil para todos Licenciada Tatiana no sé si tiene algunas palabras para despedirse Sí, claro que sí me gustaría muchísimo motivarlos a que sigamos adelante a que esto va a pasar no podemos abandonar como lo digo yo las canchas por el COVID nuestros niños se nos pueden ir atrás podemos votar procesos de años de tratar logros o de meses a veces entonces a hacer como dice Adela las adaptaciones necesarias pero a seguir luchando porque yo creo que hay un ser supremo que nos protege y que tenemos una dedicación específica ¿verdad? con personas que nos necesitan entonces hay que seguir adelante en la brecha caminando muchísimas gracias por sus comentarios y por su invitación y este en redes sociales quedo disponible para cualquier consulta con muchísimo gusto les vamos a estar compartiendo entonces a todos las redes sociales de la licenciada Tatiana los invito a visitar nuestro canal de YouTube en el cual vamos a subir esta capacitación en unos días y pues todos los webinars anteriores que hemos realizado para que puedan mantenerse también actualizados con los temas que hemos brindado y a seguirnos también en nuestras redes sociales arroba acrópolis capacitaciones para que conozcan la oferta que tenemos para ustedes educativa y los próximos webinars que tenemos disponibles buenas tardes a todos muchas gracias por estar con nosotros licenciada Tatiana hasta luego hasta luego buenas noches buenas noches chau